El tema que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con una ciudad emblemática. Vamos a compartir notas hoy y también mañana. Tiene que ver con una cumbre, es muy importante, es la cumbre de los países más ricos y poderosos, es la cumbre del G7, que se da en un lugar particular. No es solo Japón, es en Hiroshima. El gobierno decidió que sea Hiroshima. Esta es la imagen de algunos de los miembros del G7 que iban arribando a esa ciudad en la cumbre de Biden, que por el problema interno que está teniendo con el tema de la deuda, dijo, bueno, voy a la cumbre del G7 y después vuelvo para casa porque tiene otros temas que arreglar. El primer ministro de Sunak, bueno, lo van a ver a Lula. Bueno, muchos temas para hablar. Obviamente el tema de Ucrania y toda la ayuda que le va a dar este grupo, que ya lo han dicho en estas últimas horas, ahora les voy a comentar algo sobre el tema de los aviones F-16. Ucrania, China, obviamente cambio climático, pero ¿por qué Hiroshima? Bueno, el primer ministro japonés es oriundo de Hiroshima y Japón está proponiendo un acuerdo nuclear. Y Hiroshima para que el mundo vea y recuerde lo que pasó hace un par de décadas atrás cuando con una sola bomba atómica 70.000 personas lanzadas por Estados Unidos perdieron la vida y miles y miles más fueron muriendo de a poco. Bueno, van a hablar sobre el tema nuclear y justamente el gobierno japonés quería que sea esa ciudad para que se tome conciencia. ¿Por qué? Porque como pocas veces como ahora se está hablando de la posibilidad de un desastre atómico. Ya sea por un error de cálculo, ya sea por un ataque nuclear, o por un accidente, o por el ataque a una central nuclear como vemos todos los días casi en Zaporilla. Así que bueno, presentes acá en esta cumbre del G7, iremos hablando mañana también sobre Hiroshima y lo que pueda pasar.